Nuevamente, retorno al escenario, los auténticos de Sucre, Lujanas Nuevamente en el escenario, Licholchera, ñato de Pauperay Y Cheche, Zongondo Con el estilo original, ñato, en el arpa Está la alegría cuando retornan ñato y Cheche La gente es Pauperay y Zongondo Baila y cruza, así Hoy están demostrando quién es el mejor El público lo dirá En un fiestón a los machos, a los machos y a los campeón Ése se vee, ey, 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 ey Están siguen, siguen Chas, 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 chas Leóncio Durán y la de Esquiñones Nuevamente también ya vuelve al escenario Tuco y Fernando a marcha Ya vuelve, ya vuelve Siempre está en todo el escenario A los campeón Muñato y Cheche Los auténticos Le sufren Y los ganas Ay, ay, ay ¿Para qué quiero la vida? Si no te tengo en mí Cerveza Rosita Lecha, lecha, lecha Pásame a hacer un enseñaco No salud ¡Qué rica música! ¡A lo macho! ¿Qué tal, mi choma, lo macho? Tu suspa, tu suspa Voy, 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 voy Escucha el habla Ya viene tu turno Vaya vacinándose con Raúl Pólez Escucha Ya retoma también tu chino Y los dos chicos Hoy un fiestón de La PM Un fiestón malo macho Para la gente de Pisco, Ica, hoy también presente con nosotros Para los amigos de Cerro del Paso, Tadama, Huancario Tomaría y Juan Para Huamaca, Ayacucho Buena Dani Pretel Vamos con la selva ayacuchana ¿Quién está terminada?